Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien chicos, hoy tendremos nuestra clase de comunicación y lenguaje. Pero para empezar, vamos a bailar una cancioncita, ¿sí? Inviten a su papi o a su mami, a los hermanitos, a todos, porque vamos a bailar todos juntos la cancioncita, chicos. ¡Vamos pues! Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Y aplaudir. Y aplaudir. ¿Cuando tengas muchas ganas de silva? Silva. Cuando tengas muchas ganas de silva. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silva. De silva. De silva. Cuando tengas muchas ganas de reír No te quedes con las venas de reír No te quedes con las venas de reír Cuando tengas muchas ganas de reír No te quedes con las venas de reír Muy bien chicos, ¿qué les pareció en esta canción? Muy bien, ¿verdad chicos? Fíjense chicos que hoy les traigo una lectura compartida Fíjense chicos que la lectura compartida se llama Fruta Fresca ¿Cómo se llama chicos? Fruta Fresca Fíjense que un día llegó a un restaurante un joven que se llamaba Leopoldo Pero le decían Leo Y él estaba comiendo y terminó de comer Entonces vino y llegó el camarero ¿Y qué es un camarero para ustedes chicos? Es un becero, el que sirve la comida Y llegó y le dijo, joven, terminó de comer, ¿desea algo más? Claro que sí, necesito una manzana de postre ¿Una manzana? Claro que sí, se la traeré Llegó el camarero y le dio una manzana en un plato y un tenedor Luego Leopoldo agarró la manzana y el tenedor y se lo quería clavar Y dijo, voy a ver si esta manzana está fresca Entonces vino Leopoldo y se la quería clavar el tenedor ¿Y saben qué pasó? Que la manzana salió corriendo Salió corriendo la manzana Y Leopoldo se quedó ¿Y qué pasaría? Entonces llegó el camarero y le dijo, el joven, ¿todo está bien? La manzana salió corriendo ¿Cómo así que la manzana salió corriendo? Sí, salió corriendo Pero ¿sabe qué? Tráigame ahora una pera Entonces llegó el camarero y le llevó una pera en un plato Entonces Leopoldo quiso también clavar el tenedor en la pera ¿Y saben ustedes qué pasó? ¿Qué creen ustedes qué pasó? La pera también salió corriendo y se fue la pera Y dijo Leopoldo, esto no es normal, algo está sucediendo Entonces llegó el camarero y le dijo, joven, ¿todo está bien? No, le dijo, la pera salió corriendo ¡Qué extraño! Le dijo el camarero ¿Cómo va a salir la pera corriendo? Sí, le dijo, ¿sabe qué? Le traeré un banano y le ataré, lo amarraré con una cinta Para que el banano se esté ahí Muy bien, le dijo Leopoldo Y le llevó el camarero un banano en un plato Y entonces cuando vio a Leopoldo que el banano quería correr Leopoldo lo agarró de la cinta ¿Y saben qué pasó? Se llegó a Leopoldo Y entonces el camarero llegó y le dijo Este joven lo que quería era no pagar la cuenta ¡Policía, policía! Y el camarero muy molesto Fíjense chicos Fíjense, ahora trabajaremos nuestro libro Trabajaremos la página 112 Que es la lectura compartida Y de acorde a la lectura compartida Vamos a trabajar unas preguntas Acá tenemos las frutas frescas Y dice Marca la fruta que le sirvieron a Leopoldo después de la manzana ¿Cuál creen ustedes que le dieron después de la manzana? ¡Una pera! Entonces vamos a marcar la pera Luego dice Circula la forma en que el camarero le sirvió la banana a Leo ¿Sí chicos? Y miren, esta es tratada con una cinta Entonces, ¿será que le dio con una cinta? Sí Entonces la marcamos La encerramos en un círculo Luego dice Circula de rojo la figura que muestra La actitud del camarero Cuando vio a Leopoldo Ya no estaba en el restaurante ¿Cómo estaba? ¿Estaba sonriente o enojado? ¡Enojado! Porque no pagó la cuenta Entonces vamos a circular con nuestro crayón rojo Luego dice Dibujan las frutas que se escaparon de ser comidas por Leopoldo ¿Cuáles fueron las frutas chicos? ¿Lo escucho? Sí, muy bien Una manzana ¿Qué más? La pera Muy bien ¿Y qué más? El banano Entonces lo vamos a dibujar acá Luego pasamos a la página 115 Hoy es el día de cocinar ¿Qué pasa cuando la cebolla empiezas a cortar? ¿Qué pasa chicos cuando mami está cocinando y cortan la cebolla? Ay, nos lloran los ojitos Nos lagrimean los ojitos Sí, entonces vamos a ver acá Luego dice ¡Uf! ¡Qué sudor! ¿Cómo piden un delicioso jugo para el calor? ¿Cómo lo piden chicos? ¡Por favor! Por favor se pide el jugo ¿Sí chicos? ¡Mmm! ¡Qué rico! Luego dice Cuando comida te ofrecen Pero pronto te irás ¿Cómo dices que ya no quieres comer? ¿Cómo decimos? ¡No gracias! Luego dice Te han regalado una manzana ¿Cómo? ¿Cómo le respondes a esa persona cercana? ¡Gracias! Luego dice Ya estás lista la sopa de zanahoria ¿Cómo invitas a la familia de Gloria? ¡Vengan todos! Ya está servido Luego dice Ya te has comido el desayuno ¿Cómo le dices a cada uno? ¡Buen provecho! ¿Sí chicos? Aquí debemos de escuchar los textos Y repite las respuestas a las preguntas Añadiendo gestos, tu rostro y movimientos Luego sigue la siguiente hoja Y acá dice Observa la imagen Y conversa Acerca del proceso Para la siembra de plantas Luego pinta los cuadros Y logra responder ¿Quién hace la oración? ¿Y qué es lo que realiza? Escucha las oraciones Y responde las preguntas Que le era tu mami ¿Sí chicos? Entonces tu mami le va a preguntar Y ustedes deben de responder ¿Sí chicos? Esta fue nuestra clase De comunicación y lenguaje Cuídense chicos ¡Hasta la próxima!